Estamos en la Guardición Ejército Junín porque se llevó a cabo el acto oficial de inactivación y traslado del Grupo de Artillería de Lanzadores Múltiples que se dirigirá a la ciudad de Merlo, San Luis, para continuar las funciones. Y nos acompaña el Teniente Coronel Leonardo Javier Enzupa, Jefe de este Grupo de Artillería de Lanzadores Múltiples y Agustín Almiria, Secretaria de Gobierno en representación del Gobierno de Junín. Leonardo, ¿qué siente en estos momentos? Bueno, realmente hoy es un hecho muy caro los sentimientos de esta unidad. Realmente estamos dentro de un proceso de reconversión de toda la institución en los cuales le toca hoy a la unidad nuestra trasladarnos a la ciudad de San Luis donde se va a conformar una agrupación. Y bueno, gran parte de todo el material que ustedes viven y que los acompañó durante todos estos años acá en la ciudad de Junín, el material se va, pero el personal, por supuesto, sigue conviviendo con ustedes en la ciudad de Junín. Solamente una pequeña parte de personal se va a San Luis y el resto va a quedar con ustedes compartiendo, por supuesto, como lo hemos hecho estos últimos cuatro años, por lo menos en mi gestión. Y bueno, muy contento de que nos hayan podido acompañar. Muy contento de que esté la ciudad de Junín siempre presente acá con nosotros. Y bueno, de mi parte, mandarle un fuerte abrazo a todos los ciudadanos y agradecerles por el apoyo que me han dado como jefe unidad. Bueno, Agustina, también, ¿qué palabras tenés al respecto? No, simplemente muy contento de estar acompañando a Leonardo en este momento. La verdad que en esta ocasión, más allá de la organización o reorganización del Ejército, nuestro acompañamiento en este caso es a su persona. Como tal, Leonardo, la verdad que ha sido una persona que ha tenido un lazo muy bueno con la parte de la gestión del Intente Pablo Petreca y en lo que atañe a mi persona también como Secretaria de Gobierno. Así que no queríamos dejar de estar aquí. Lo mismo lo ha hecho el concejal Marcelo García y Julio Ferrero por los lazos que él tiene con el Ejército. Y simplemente eso, queríamos estar aquí presentes, representando al Intendente para que Leonardo sepa que tiene y ha tenido todo nuestro apoyo y que le deseamos el mayor de los éxitos en su continuidad de su carrera militar.